Tres proyectos de carácter social de asociaciones del municipio de Aracena se han beneficiado del presupuesto de ayuda al desarrollo del Ayuntamiento de la localidad correspondiente a 2021, un compromiso que el consistorio serrano lleva cumpliendo desde hace 25 años de forma ininterrumpida y que ha permitido la materialización de más de 50 proyectos en todo el mundo. Estos proyectos van dirigidos a países que están en áreas de desarrollo en este caso uno de estos proyectos va dedicado a Marruecos se llama Proyecto de Artica se hace a través de Abel, el profesor de religión del Instituto Samblá y este año nos presentó este proyecto que era muy interesante está dirigido a ocho chicas marroquíes, entre ellas una universitaria entonces lo que se va a apoyar es el alojamiento de estas estudiantes y la verdad que a la hora de valorarlos pues la comisión le pareció muy interesante y después los otros proyectos uno va a Sanichel que lo llevamos trabajando con ellos ya hace bastante tiempo Sanichel es una asociación que trabaja por niñas y niños de Bielorrusia y entonces pues la asociación está enfocada aquí en la sierra y también tenemos contacto permanente con ellos y el tercer proyecto pues para amigos del Sáhara que como bien sabemos pues está también la asociación está también creada en la sierra con personas también de nuestro municipio y en este caso pues esta ayuda es para material no medicinas pero material básico de medicina como algodón, como alcohol y demás pues que este año pues hay mucha carencia en ese sentido la verdad que la valoración que se hizo a través de la comisión pues la respaldó el consejo y en este caso pues estos proyectos van para esas tres asociaciones que después pues nos hacen un seguimiento de lo que se ha hecho con estos beneficios y la verdad es que ojalá todo este trabajo que se realiza pues sirva para siquiera solucionar en parte por parte del ayuntamiento el fondo que se ha remitido este año a ayuda de desarrollo han sido 10.000 euros y estos 10.000 euros pues están repartidos entre estas tres asociaciones La asociación Yala recibirá el 100% del proyecto presentado que bajo el nombre de Dar Tica ofrecerá un piso tutelado a ocho chicas marroquíes para ayudarlas a continuar sus estudios La asociación Yala pues en realidad son los alumnos del instituto y toda la gente que quiera, padres, amigos, familiares que a lo largo de estos años pues hemos trabajado con paz y bien a veces con centros de acogida en Sevilla a veces repartiendo bocadillos, en fin, pequeñas cositas pero buscando un poquito sobre todo el compromiso hemos trabajado mucho la residencia de ancianos de la Plaza Alta por ejemplo, yendo varias veces a la semana porque busco un poco de, no solo asomarse a las necesidades sino que los chavales se comprometen en una necesidad en una, perdón, en una época importante de su vida en la adolescencia y se va forjando, hay una sensibilidad bonita de generosidad, de darse, esa es la asociación hemos hecho muchas cositas hemos trabajado también con la mosca drama de Teresa de Calcuta en Portugal, que tiene en centro y un voluntario de estrella así que se conoce más es el viaje a Tánger que hacemos el viaje a Tánger pero yo lo valoro tanto más como, o sea, tanto, sí lo que hacen aquí los chavales lo valoro tanto más como el de Tánger el ir a la residencia porque brilla más, parece lo de Tánger pero el ir a acompañar a un anciano o una anciana de aquí de la sierra que tal, para mí es tan importante como lo de Tánger allí trabajamos con personas con discapacidad con niños que viven en la calle y con distintos colectivos en un orfanato también pero en concreto vamos a dedicarlo a unas niñas que viven en una casa de un centro de menores que se llama Dark Tika que significa en árabe casa de confianza son niñas que entran con 5 o 6 años que han perdido un poco la confianza en la vida en la familia por circunstancias y ellas salen de allí a los 15 años porque no hay suficientes recursos y nosotros queremos abrir un piso tutelado para que estas niñas sigan estudiando hasta donde ellas quieran ya las estamos ayudando lo que pasa es que claro ellas han vuelto a sus casas a los 15 años y claro, a los 15 años aunque reciben una formación muy bonita muy de familia pero no es tan fácil seguir estudiando entonces el proyecto final sería abrir un piso tutelado pero de momento seguimos ayudándolas a que sigan estudiando y tienen una gran motivación de hecho tenemos por primera vez una niña de esta casa que ha entrado en la universidad y cualquiera que trabaje en un centro de acogida de menores en España sabe que un niño o una niña de un centro de acogida que llega a la universidad es casi un milagro